Muy buenos días, ¿cómo anda la querida audiencia de Canal 6 y Den Positivo TV? Nuestra gente que está del otro lado, miren lo que son mis compañeras, oh, perdón. Qué linda que está, a Flor vino vestida de sol, de sol, ella es la luz del mundo. Y Valentina sería el amor con esa boca roja, ¿no? Ay, sí, amiga, yo estoy lista para amar, siempre, yo soy amor, yo amo. Y yo la pago, yo soy la más loca. Sí, vos sos hay baba. No, hoy Valentina vino medio loca, vamos a ser sinceros. Pasan cosas, hay hormonas, somos mujeres, pero bueno, acá estamos, fingimos que nos queremos, que somos amigas. Después terminamos y nos revoleamos la yerba Don Basilio. Claro. Pero del otro lado ustedes no se van a dar cuenta de nada. De nada, no. Muy bien, las ropas sucias se lavan en la casa. Chicas, estuvimos compartiendo el día sábado este hermoso taller del método hipopresivo que organizó Valentina, conmigo, Espacio Wellness, con David Ferrer, donde la verdad que, por supuesto que mi amiga Valentina no leyó el chat de la gente que participó, porque la conozco, es colgada a la noche, miren la cara que pone. Hasta te felicitaron por el saumerio, Valentina. Sí. ¿En serio? Sí, te preguntaron de dónde era el saumerio, que era muy rico. Yo no vi, yo voy a postear. Yo pensé que esa nota íbamos pasar después, pero está muy buena, tenemos que mostrar para todos lo que fue el evento. ¿Juguito, ponemos audio? Y volver al principio. Y volver al equipo, porque la verdad que hoy van a vivir una experiencia única, van a aprender herramientas que van a mejorar su salud y su calidad de vida. Y pronto, seguramente que nos vamos para el interior de la provincia, ¿vale? Exactamente, vamos, tenemos muchos proyectos ahora, a partir del año que viene, y vamos a ir para el interior y vamos a ir para toda la Argentina. Paraguay también nos espera, así que prepárense que se vienen nuevas fechas, nuevos puntos de la Argentina y de distintos lugares, porque este método es la revolución del fitness y van a ver de qué se trata. Bueno, felices de comenzar este evento en la ciudad de Posadas. Y Flor, desde La Medicina, ¿cuántos beneficios tiene el ejercicio hipopresivo? La verdad que es genial, es un ejercicio que se está implementando ahora y yo creo que va a ser el futuro del deporte, ya que genera muchos beneficios a nivel del suelo pélvico, mejora la actividad sexual, mejora mucho la próstata, en el caso de los hombres, en las mujeres, la retención urinaria, la incontinencia, mejor dicho, la incontinencia urinaria, y también ayuda al intercambio vacioso, porque hay un movimiento en el estómago, en todo lo que es la pared abdominal en relación con la parte respiratoria. Se entrenan los órganos, David, no lo que hablamos ayer en la radio, entrenamos los órganos. No somos conscientes que el órgano es un músculo, el suelo pélvico es un músculo, entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de esos músculos y darle esa tonificación que necesitan para que estemos realmente bien. Valentina, y se afina la cintura, que ayer hicimos un video con Valen y decían, tiene un filtro la brasilera, no, no tiene un filtro, es real. Y sí, realmente los cambios son significativos en estéticos para practicar la cintura, pero además de eso, nosotros enlongamos un músculo, que es el músculo de la felicidad, que es el diafragma, aprendemos a respirar correctamente y es el primer músculo que utilizamos al nacer y es el último músculo cuando terminamos nuestra vida, así que ese método es muy eficiente, no existe ejercicio en ningún gimnasio del mundo que enlongue su diafragma, que ajude a tener movilidad de tu diafragma, ese es el método. Así que arrancamos y quédense con nosotros que esto va a ser un taller imperdible y se vienen muchos más. Gracias por acompañarnos. Gracias. Escuché un poco que viviste un tiempito acá en Posadas, ahora no puedo regresar, recorriste un poquito Posadas ya. Sí, lo recorrí todo, realmente es una ciudad muy hermosa, realmente, y la naturaleza y toda la naturaleza todavía viva que tiene, realmente es un lugar mágico. Ideal para lo que practicas también, porque también escuché que estás por irte a Oriente o… A Indonesia. A Indonesia. A Indonesia. En meses me voy, hago Bali, la India y Filipinas. A ver, contale por qué adoptaste, digamos, esta metodología de respiración, de método, digamos. Muy me voy, porque yo considero que la respiración es un factor muy, muy importante en nuestras vidas, que no le damos verdaderamente la importancia que tiene. Es muy importante realmente la respiración y damos como un hecho que es obligado, que nos regala la vida. ¿Por qué crees que no sabemos respirar? Y porque realmente a cualquier persona que pares en la calle le preguntes cómo respire y no te sabría contestar. Sí, sí. Y realmente cuando tenemos situaciones de caos, situaciones de alegría o de saltación, ahí tenemos que ser conscientes de nuestra respiración para poder controlar esas emociones y notarlas también. ¿Cómo llegó a vos este modelo de vida? Podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, ese modelo de vida yo creo que ya lo tenemos todos integrados dentro nuestro y conforme te vas abriendo más el corazón y vas experimentando vivencias, vivencias de cuerpo, de experiencia, de sentimientos, te das ese permiso de decidir cómo quieres vivir. ¿Cuál sería, digamos, el puntapié inicial? Sé que esto es un puntapié inicial para mucha gente, pero… El puntapié inicial para la forma que me dedico. ¿Dónde tenemos? Y bueno, dame cuenta que teniéndolo todo en un punto nivel de vida no era satisfactoriamente feliz. Entonces, tomar la valentía de dejar poco a poco, sí que no ha sido drásticamente, he tardado para poder hacer ese cambio bien, bien, seis años, pero poco a poco fui tomando esa determinación hasta que pude concluirla y ahora a dedicarme a vivir a sentir sin expectativas y viviendo realmente la vida y la forma de lo que recojo vivo. Claro. Y nosotros que por ahí tenemos un ritmo de vida que es difícil que adoptemos hoy ya este ritmo de vida, salvo un clic, digamos, en la vida de cada uno. ¿Cómo entramos a este mundo? ¿Cómo combinamos, no? Entramos en ese mundo ya simplemente cambiando la palabra y decir, es difícil. Ah, bien. Entonces ya te lo tienes que primero creer tú mismo y sentirlo tú mismo, que eres capaz de vivir lo que tú. Venimos a esta tierra, vivimos una vida. Está claro que todos necesitamos abogados, todos necesitamos gente que nos atienda en el hotel, todo. Pero vivirlo, que lo que hace, lo hace satisfactoriamente. Claro. Todo, yo, cualquier empleo, cualquier sitio donde he estado lo he hecho satisfactoriamente y porque mi cuerpo y mi ser lo ha sentido que tiene que hacerlo. Por eso, primero tenemos que decirnos que no es difícil nada, no hay nada difícil. Nos ponemos nosotros mismos nuestros bloqueos y nuestras barreras. David, contame, esto va acompañado, sí sé que son distintas técnicas, pero de la alimentación también, de otros cuidados. Viene de otras técnicas, está claro que he estudiado diversas técnicas y yo he hecho un combo con todas esas técnicas. Pero está claro que sí, una buena alimentación va muy, muy bien. Vas a hacer una maratoma, vas a salir a correr y todos los días estás comiendo pasteles. Hay algo balanceado. Exacto, hoy tenemos la gran suerte que vamos a tener una profesional de la nutrición que va a dar una pequeña charla también. Bueno, y estuvo espectacular el sábado, la verdad que pasamos un momento muy ameno y aprendimos mucho. Aprendimos mucho, sí. Muchísimo. La verdad que para mí todo nuevo también quería, no me quería perder ningún momento del taller. Las explicaciones de Valentina súper claras, concretas, las correcciones, que es lo que uno a veces necesita, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo me bajo un tutorial y lo veo en YouTube y me parece que también es como algo bastante peligroso lo que hablábamos con Valentina. A veces hacer mal un ejercicio puede ser perjudicial hasta lesionarnos o generarnos un efecto contrario. Entonces, si quieren hacer alguna disciplina, si quieren comenzar con algo, tómenselo con la seriedad de que están trabajando con su cuerpo. Sí, tal vez. Y cuando ponemos nuestro cuerpo tenemos que poner el 100% porque, nada, es lo más valioso que tenemos. Entonces, hacer algo es buscar profesionales que nos guíen, que nos ayuden. Y en este caso valen, bueno, me saco el sombrero porque los comentarios de, no sé, las más de 40 personas que se fueron todos felices, contentos, agradecidos, con muchas ganas de practicar, de seguir como gestando esto, ¿no? La onda del bienestar, como siempre decimos, que es lo más importante. Sí. Que sí?